Música 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 Bernuak segurtasun neurriinatik eta txosten tekniko bat burutzeko asmoaren aitzaki hartuta, gaztetxearen ustutzea elguru zuela susmatzen genuen. Naskatu agaudela, nekatu agaudela, policia esatea sauztoan. Solo tres días de operativo policial se están causando más daños sin duda que los que pudiera haber provocado la juventud del barrio reclamando un espacio autogestionado en el mismo. Música Música Creo, estoy persuadido de que sí hay soluciones, de que sí hay alternativas. Música Elgasteche Maravillas y los desalojos de este centro juvenil autogestionado han acaparado la atención mediática durante las últimas semanas. Las fuerzas del cambio, divididas ante la gestión realizada por el gobierno foral, piden diálogo y negociación. Esa misma es la petición que hacen desde los colectivos vecinales. ¿Pero es posible un acuerdo para que exista un gaztetxe en Aldezarra? Ahocha.info quiere con este reportaje arrojar luz sobre el proceso de negociación desarrollado a finales del pasado año entre H. Bindu y el Gasteche Maravillas, a instancias de los colectivos vecinales de Aldezarra. Conocer cuáles fueron las razones de su fracaso y analizar si es posible que el proyecto del Gasteche Maravillas se pueda desarrollar en un espacio municipal. Música La iniciativa vecinal AZ Equimena engloba a colectivos y asociaciones de Aldezarra de Iruña y trabaja por un barrio más habitable. En unas jornadas celebradas en octubre, AZ Equimena reivindicaba un gaztxe para el barrio. Que se veía necesario que existiera un gaztetxe en Aldezarra, se vea algo importante e imprescindible para seguir avanzando hacia ese modelo de barrio que queremos conseguir. Donde el interés del vecindario esté un poco por encima de los distintos intereses que parece que tiene mucha gente en este barrio. Y que exista un espacio donde la juventud del barrio se pueda autoorganizar, donde puedan aprender, donde puedan formarse. Pues bueno, evidentemente eso es una cantera imprescindible. Lo que sí que se habla en las asambleas es que consigamos tener un gaztxe que de alguna manera sea estable, sea permanente y sea autogestionado por la juventud del barrio. Creemos que se ha sobredimensionado lo que ha podido ser un gaztxe de barrio. Ha habido demasiadas presiones externas, el foco ha estado muy encima de lo que ha sido el proyecto Maravillas. Y ahora un poco la parte que en el momento que está AZ junto con el gaztxe, teniendo en cuenta que el gaztxe también es parte importante de AZ, es buscar un espacio de calma, de tranquilidad, de reflexión, de alguna manera resituar el proyecto del gaztxe en la perspectiva de barrio, que en cierta medida parece que igual la hemos perdido. Y a partir de ahí, pues bueno, ver qué podemos ir construyendo y qué podemos ir avanzando hacia ese gaztxe de barrio, que es lo que creo que queremos la mayoría de este barrio. Tras el desalojo y nueva ocupación del Palacio de Roza Alejo en agosto del pasado año, a instancias del vecindario EH Bildu y el gaztxe Maravillas comenzaron un proceso de negociación muy discreto para buscar una solución. Durante estas conversaciones se puso sobre la mesa la cesión a los jóvenes del OSCUS, unas instalaciones municipales de más de 2.000 metros cuadrados totalmente equipadas y que cuentan incluso con un anfiteatro. ¿Qué es lo que no ha funcionado para que en las últimas semanas se vean? Ha sido un proceso largo de dos meses, casi tres, con 12 reuniones bastante intensas y creo que las partes también terminamos un poco cansados y con el final que se produjo pues un poco decepcionados también. ¿Cómo hemos llegado a esta situación con el gaztxe Maravillas? ¿Qué es lo que no ha funcionado para que en las últimas semanas o en los últimos meses se hayan producido hasta tres desalojos? Siempre hemos visto que hay una necesidad de espacios autogestionados y en concreto en Alde Zarra de un espacio para jóvenes autogestionados y bueno, creemos que al final ha sido una situación bastante compleja, se ha llegado al desalojo que creemos que no se tenía que haber llegado a ese punto. Nosotros siempre hemos defendido que ante unas necesidades de un barrio lo que hay que hacer es dialogar y buscar acuerdos. Quiero recordar que sobre mayo en uno de esos contactos se planteó la posibilidad o la disponibilidad que teníamos a hablar de este tema para intentar buscar soluciones pero desde el gaztxe en ese momento se nos comunicó que la línea, bueno, un poco que no iban a salir de ese espacio. Lo que cambió ahí fue que tras el desalojo, aparte de una petición vecinal que se hizo a través de una rueda de prensa en la calle donde se pedía que se buscase un acuerdo mediante el diálogo, públicamente hubo una entrevista, un reportaje donde un miembro del gaztxe decía que si había alguna alternativa sobre la mesa estarían dispuestos y dispuestas a valorarlo. Entonces ahí vimos que aparte de una petición vecinal había cambiado algo en ese sentido y entonces entendíamos que igual esa línea roja respecto al espacio ya no lo era tanto. En ese momento volvimos a poner sobre la mesa esa propuesta y ahí sí las tres partes, barrio, gaztxe y nosotras, nos juntamos y empezamos todo este camino. Cuando nos ofrecieron el diálogo estábamos en un momento donde era posible un desalojo, estábamos en peligro de que nos echasen del Márquez de Rozalejo. Ya había habido un desalojo, habíamos vuelto a entrar pero no sabíamos tampoco cuánto podía durar esa situación y entonces en tanto que nuestra prioridad era desarrollar el proyecto, nosotras decidimos entrar a ese proceso de negociación pero también con las expectativas de que ya anteriormente habíamos tenido otras negociaciones con la institución y de que no habían fructificado tal como esperábamos ni habíamos alcanzado esos niveles de autogestión que nosotros queríamos para nuestro espacio. Quizás ahí también, y haciendo referencia quizás a otras experiencias anteriores, había un punto de, no sé si decir, de desconfianza. Sí, en principio sí que existía cierta desconfianza en tanto que entendemos que la institución del ayuntamiento en este caso no solo es EH Bildu, no solo es la disponibilidad que ha tenido EH Bildu o Aranzadi a negociar con nosotras la cesión de un espacio de un gaztxe que por parte de esos dos grupos parlamentarios digamos que ha sido muy amplia o beneficiosa en ese sentido pero, claro, también hay otros grupos parlamentarios y la experiencia que teníamos nosotros es que cuando a la hora de la verdad tuvieron que defender todos juntos la cesión del espacio caparroso donde teníamos nuestro gaztxe pues no hubo unidad y en este caso el grupo Gero Abay votó a favor de desalojarnos. En torno al proceso de diálogo y de negociación que es lo que nos acababa de convencer. Por una parte nos generaba bastante duda la estabilidad que se le podría dar al proyecto en un espacio cedido por una parte en el tiempo, porque un gaztxe en un año en seis meses igual no se desarrolla, o sea, no da tiempo a desarrollarlo de la manera en la que queríamos hacerlo. Luego, por otra también, las contradicciones que en la asamblea se generan siempre en relación de los proyectos que queremos crear, cómo se pueden generar paralelamente con relación a las instituciones. Sí que veíamos que Rosalejo cumplía con esos mínimos y también con esos máximos a la hora de desarrollar el proyecto y estando ahí pues creíamos que se iba a poder desarrollar de la mejor manera posible. Luego también, otro punto que sí que nos hizo retroceder un poco en esa primera decisión o esa primera postura de la cesión fue el hecho de que el riesgo de desalojo en Rosalejo desapareció y nos generaba duda si en ese espacio cedido se iba a poder dar esa autogestión en la manera en la que nosotros lo entendemos. Es verdad que el proceso no fue un proceso lineal, hay que decir que en la tercera reunión por parte del Gasteche se puso en duda el propio proceso porque se nos comunicó que internamente tenían muchos debates respecto a eso entonces decidimos parar un momento, dejar que el Gasteche diese su propio debate interno y después de eso se nos comunicó que sí, que apostaban por estar en ese proceso y por estar en esa negociación. Entonces a partir de ahí lo que estuvimos haciendo fue analizar el convenio, ir llegando a acuerdos y ahí la verdad es que el ambiente era bueno, nuestras expectativas eran bastante altas porque veíamos que eso iba en buen camino. Lo que pasó fue que una vez que ya tuvimos un acuerdo en base al espacio, al convenio, después se le dijo que no a ese acuerdo. Las negociaciones en ese caso empezaron a fracturarse o empezaron a romperse en el momento en el que nosotros pusimos unas líneas rojas de cara a la autogestión del espacio que nosotros proponíamos como nuestros mínimos de autogestión y en ese sentido pues poco a poco se fueron saltando esas líneas rojas, se fueron descartando y eso también de cara a la Asamblea que es un órgano que al fin y al cabo busca su unidad, no busca fracturarse, busca que todos sigamos juntos y decíamos juntos, pues fue un argumento que fue minando las posiciones a favor de esa negociación. ¿Cuáles fueron esas razones, esas líneas rojas por las que la Asamblea del Gasteche decidió decir que no al acuerdo que habíais alcanzado prácticamente, que estaba casi por firmar? En este caso eran distintas líneas rojas, una de ellas podríamos decir que era el propio hecho de poder gestionar todo el espacio libremente, que no fuese un espacio donde entrasen otras entidades o instituciones a poner normas o a, digamos, cogestionar el uso de ese espacio, que queríamos una autogestión al 100%. Luego estaba el hecho de que llegamos a gestionar también, digamos, cuánto plazo de cesión tendría ese espacio y el ayuntamiento nos propuso un año como máximo y en ese sentido lo veíamos insuficiente. Un año con posibilidad de ampliación, ¿no? Sí, con posibilidad de ampliación, pero digamos que ya dentro de un plano en el que ya entraban otras cosas, o sea, digamos que ya no solo era la cesión para un año, sino a partir de ese año no sabíamos cuál sería el panorama. ¡Suscríbete al canal! 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 sin tener un espacio autogestionado para jóvenes en el casco viejo. Y seguimos convencidas de que lo que tenemos que conseguir es acuerdos. Hablar y conseguir acuerdos, porque el barrio lo está pidiendo, la juventud lo está pidiendo. Y para llegar a un proceso de negociación tienes que tener confianza por todas las partes. Hemos intentado hablar con otras partes también y, claro, para llegar a un acuerdo, como antes has dicho, nosotros tenemos cinco concejales en el edificio de Pamplona, o al menos necesitaríamos la mitad de concejales. Entonces, cada vez parece que el programa se enquista más y la solución no sé si se aleja o cada vez es más difícil. Y yo creo que el cambio tiene que ser capaz de dar soluciones a estos problemas con la negociación y el acuerdo. Entendemos que el espacio simplemente es un medio y no es el fin, pero entendemos que ese espacio no tiene que tener unas mínimas condiciones, tanto de capacidad a nivel de espacio o de salas y también de posición en el barrio. Sí que por una parte vemos de momento descartada la opción de rozalejo en el sentido de, después del desalojo, el espacio ha quedado completamente destrozado. Yo creo que el problema no ha estado con el espacio. Yo creo que el problema al final ha sido la negativa al convenio que se planteó. Entonces, yo creo que se tendría que empezar por ahí. Hay espacios ahí, en el casco viejo. Yo creo que Radini Cruzal se inaugura en febrero, marzo, termina la obra de más de un millón de euros. Un espacio también que va a ser para el barrio. Oscurs sigue vacío. Eso está claro. Eso por parte del ayuntamiento. Yo creo que con esos dos edificios, pero no creo que el problema sea de espacio serio. Yo creo que hay que madurar un proceso. Nos preocupa el hecho de tanto la amenaza de más detenciones, aparte de los siete que hubo, el juicio que está en espera y sobre todo las 82 encausadas posibles que pueda haber. Pues eso sí que nos genera dudas a la hora de si va a poder condicionar nuestra actividad en otro espacio. Sabemos que vamos a seguir teniendo una lupa encima, que nos van a seguir vigilando cada cosa que hagamos. Y en ese sentido también pedimos más compromiso de cara a esas fuerzas del cambio que apoyan que haya un gasteche en el barrio, pues más confianza hacia nosotros y más protección de cara a todos los ataques políticos que podamos recibir y que no cedan a esas presiones. Pues agradeceros que nos hayáis ofrecido esta entrevista y deseaos suerte si volvéis a embarcaros en un proceso de negociación de estas características. Es que recasco. Intentaremos. Vale. Miguel, que es muy bien. El acuerdo en noviembre no fue posible. La apuesta de maravillas para desarrollar su proyecto en el Palacio Marqués de Rozalejo ha desembocado en un nuevo desalojo y Alde Sarra sigue sin gasteche. Quizás ahora, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, no sea el mejor momento para sentarse a negociar, pero unos y otros deben mostrar una voluntad total para lograr el espacio juvenil autogestionado que el barrio necesita.